... Esta noche tenemos nuevas imágenes de Alejandra Molina a bordo de un helicóptero de la Fuerza Naval que se utiliza para transportar no solo ayudas sino también heridos de gravedad para que reciban tratamiento. Vamos a pasar con ella. Continuamos nuestra cobertura desde el portaaviones USS Carl Vinson de donde despegan 19 helicópteros a cada hora. Esta tarde nos subimos a uno de ellos y fuimos testigos de cómo se está repartiendo la ayuda. Una ayuda que no llega a todos y que aún no es suficiente. Estamos a bordo de un helicóptero SH-60 a unas 20 millas de la capital haitiana. Dentro de apenas unos 20 minutos vamos a estar ya en su cuerpo príncipe donde este equipo de la Fuerza Naval va a recoger a víctimas del terremoto que necesita el administrador médico urgente. Hablamos con un inspector del Departamento de Defensa enviado para analizar el estado de los puertos en Haití. Háblenme un poco de la operación de este operativo que estamos haciendo. Hoy vamos a ver si podemos usar el puerto de Camp Aisien o San Mar, porque el puerto aquí de Puerto Prince está completamente destruido. ¿Le está llegando la ayuda a las personas que lo necesitan? Tenemos contenedores, estamos preparados en el día, pero los barcos ya están saliendo de los Estados Unidos, pero no sabemos en cuál puerto se puede llevar. ¿Por qué no está llegando la ayuda? ¿Cuál es el problema? El puerto, este país tiene nada más que dos puertos centrales, el puerto de Puerto Prince y Camp Aisien. El puerto de Puerto Prince está completamente destruido. No se puede usar ni para barcaza ni para barco de cualquier manera. Y si de destrucción se trata, el panorama no es distinto en la capital. Llegar hasta ellos es una misión difícil y los esfuerzos de las tropas estadounidenses tampoco dan abasto. Como pueden ver, estamos en el aeropuerto internacional de Puerto Prince. Es aquí donde estos helicópteros y estas brigadas de la Fuerza Aérea, de la Fuerza Naval Estadounidense, reciben o tienen las aguas, el agua, los contenedores que van a llegar directamente a manos de las personas que no tienen absolutamente nada en estos momentos, a raíz del desastre que ha sacudido completamente a Haití, el país más pobre de la región en estos momentos, necesita ayuda urgentemente. De esta catedral solo queda la fachada y la gente que ahora vive en carpas de sábanas pide ayuda por señas. Esta es la primera reacción de una persona hoy en Haití cuando se acerca a un helicóptero de Estados Unidos. La tarea más inminente es, sin embargo, repartir la mayor cantidad de agua posible. Y este es el rostro de desesperación cuando el agua no alcanza. De regreso al portaaviones, la urgencia es otra. Y esa urgencia fue la llegada de siete haitianos heridos. Entre ellos, una madre que dio a luz a un hijo en el helicóptero que la trasladaba hacia acá. Un niño que abrió por primera vez los ojos al mundo en medio del desastre. Desde la costa haitiana para Noticias 41, Alejandra Molina, América TV.